Los espíritus de los animales también vienen a traerte un mensaje de Dios porque quiere que sepas alguna cosa específica y lo hace mostrándote a este animal en repetidas ocasiones para donde sea que voltees o puede ser solamente una vez si ese animal aparece en un lugar inesperado o poco probable. Si ese es tu caso y ha aparecido una catarina o una mariquita, entonces el mensaje que quiere que recibas es este. Si se posa sobre ti, pide un deseo y tu deseo será concedido. Estructura una hora cada día en la que puedas orar o meditar en silencio. Algo que creías perdido volverá a aparecer en tu vida. La Madre María está contigo para guiarte y consolarte sin importar tu orientación religiosa o espiritual. Tienes un escudo de protección contra irritaciones, pensamientos negativos o comportamientos molestos de los demás. Es posible ser feliz. Gracias. Gracias. Gracias.